¡Fuerza! que sea mi amigo y un rey joder, vamos con la chica el niño nunca te sigo nada con lo que le doy todo por lo que sé mi futuro y mi bien la hace despegar la hace como mija, vamos a cambiar ahora lo de destino por destino le doy otra obra con un mismo destino vamos a destino vamos chicas el destino vamos vamos todos los hombres son un mismo ¡Pepino! 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 y me ha decido otra cosa que rima pero es que niño ¡Pepino! 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 oye niños, lo han igualado eh, lo han igualado está en tablas, está en tablas, ha llegado el momento de desempatar cerradilla, todo el parque sur, manos arriba, dando palmas he, 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 he toma vengan esas formas arriba, he, 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 he todo el mundo, manos arriba, dando palmas en tablas, en tablas, en tablas, en tablas, tenemos que tener enfatía muy dura fíjate que han sido un triunfante y yo estaba enamorado de suya estaba vista y yo de una, y yo de una mamacícero en tablas, 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 en tablas ¡Ahora con la A! ¡Sí, señor, ahí estamos! ¡Qué bonito! ¡Ahora con la I! ¡Ahora con la U! ¡Como los bolitas! ¡Como los bolitas!